Perdona si te estoy llamando en este momento No me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo urgente que decirte hoy Me estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti me siento vacío Las alas son un laberinto Y las noches me saben a puro dolor Quisiera decirle que hoy estoy de maravilla Que no me ha afectado lo de su partida Pero con un dedo no se tapa el sol Y me estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben a puro dolor No, 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 no Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben a puro dolor No, 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 no Perdón, si te estoy llamando en este momento No me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante Tu respiración ¿Qué tal amigos? El Puma ¿Y qué tal si todos ponemos de nuestra parte Y nos conectamos con el canal de YouTube De The Voice Chile? ¿Te parece? Dale Por aquí, por aquí, por aquí Aquí, aquí, no, allá